Hola principescos, hoy vamos a hacer el primer unboxing del canal No he hecho ninguno hasta ahora porque la verdad es que me parece un poco gilipollez Pero este paquete es bastante especial y creo que se merece la exclusiva Preparaos, agarraos los machos y las hembras porque voy a desvelar uno de los secretos mayor guardados que tengo ¿Cómo hago mis disfraces de Spiderman? Siempre me ha dado reparos a contarlo a gente que no sea de confianza Porque la verdad es que no me apetece que Milpanolis vayan con los mismos trajes que yo sin haberselo currado Y dando una nota por ahí y quitándome originalidad Después de todo, este es mi trabajo, así que espero que lo entendáis Pues bien, este paquete es de Centai Zone Se han portado súper bien conmigo y la verdad es que se merecen un poco de public Son una empresa que venden centais, es decir, trajes de lycra Y además también imprimen y cosen por encargo los trajes que tú quieras Eso sí, esos diseños tienes que comprarlos a un diseñador Yo por ejemplo siempre hablo con mi amigo Javi de Speederbyte Designs Podéis encontrarlos así en las redes sociales Son españoles, muy majos y podéis contactar con ellos por Facebook, por ejemplo Bueno, pues a cambio de promocionarles en vídeos de mi canal Centai Zone me ha regalado algunos trajes ¿Queréis verlos? ¡Vamos allá! Tienen en bolsas separadas Ah, no, es otra bolsa más Es como si fuesen los reyes Bien los ojos por separado Voy a tener que pegarlos yo ¡Hala! Pues está guapo el diseño Vale, tengo que poner los ojos Vale, no voy a poder enseñaros en este vídeo Voy a tener que arreglarlos Y luego ya os los enseño puestos, ¿vale? La verdad es que este está muy guay De texturas y tal, oscuritos Como a mí me gusta Es un diseño de la peli nueva de Civil War De The Speeder más nuevo de Civil War Muy peliculero Muy guapo Y tiene muy buena pinta La verdad ¡Hala! Ya le he pegado los ojos Vamos a ver qué tal queda Me gustan muchísimo las lentes He decidido en Sentai Zone Tienen dos tipos de lentes Del nuevo Civil War Spiderman Tienen unos que son los cerrados Como parecen en el tráiler Y estos que son en versión abierta Me gustan bastante más Da muy rollo cómic Tiene textura 3D Que es una pasada La verdad No se empañan ¡Joder! Están súper súper bien La verdad es que Fíjate El primer diseño Nada más que lo vi Dije No me gusta mucho Pero así Viendo los puestos Me gusta un montón Muy estilo cómic Para que veáis más o menos las lentes Me voy a acercar Mola, ¿no? Bueno, pues Este traje Lo he pedido exclusivamente Para poder hacer una parodia De la aparición de Spiderman En Civil War Lo vamos a grabar la semana que viene Y espero que os guste un montón Ya de paso Lo estrenaré en diferentes eventos Sí, seguramente me lleven el escudo Así parodiamos un poco la escena esa ¡Wow! ¡Qué pasada! Este es el traje De Spiderman De Spiderman De las primeras tres películas Que lo vi que tenían en la web ¡Me flipa! ¡Ay, mire! Tiene la máscara por separado Ya con los ojos puestos ¡Guapísimo! Es un traje Que es que, a ver Yo después de leer los cómics En el off-key Cuando Cuando verán de pequeños Y Y después de haber visto las pelis Este traje Siempre lo he querido tener Y ahora por fin lo tengo ¡Oh! Se ve perfecto Es increíble La tela Es genial Es finita Transpira Suave Con textura ¡Qué pasada! O sea ¡Qué pasada! Merece la pena Pagar 10 dólares más Para que te den Un tipo de tela Más De mejor calidad que tienen Al estirarla No se blanquea Tiene muy buena calidad de color Es increíble Muy buen trabajo En serio Y a ver si soy capaz De ponérmelo solo En principio Tengo bastante costumbre ¿Qué os parece? A mí la verdad Es que me flipa El color La textura Es una pasada Me flipa Estoy súper contento La máscara tiene un poco De arrugas Pero vamos Que ya la ajustaré yo Y por último Me he pedido Este centai verde He aprovechado El envío Porque me voy a hacer El traje Del logo Del local De camas elásticas Flipout Que es un ninja Que va de verde Así que me he pedido Un centai verde Para poder Personalizarlo Y hacerme Al ninja que tienen Para poder trabajar Con ellos En animaciones Etcétera Así que nada Me lo voy a hacer Y a ver si conseguimos Trabajillo con él Puedo usarlo Para desaparecer En plan croma Poco un fondo Del mismo color Se pueden hacer efectos especiales Bueno Espero que os haya gustado El vídeo Tenéis los links De centa y tones Y de todos estos productos En la descripción Mis redes sociales Por si queréis Seguirme por ellas Y recordad suscribiros Y compartir el vídeo Y el canal Con vuestros amigos Y si os ha gustado Recordad darle a me gusta Que así suben las estadísticas Y puedo llegar a más gente Nos vemos en el próximo vídeo Vuestros vecinos y amigos Print Que majos Los de centaisones